So que no So que no So que no Relax Relax no 1,2,3,4 No 3,2,1 Ok So que? Mierda roer hijo de puta No le vuelvo a seguir Nada en su vida Pero por Dios Que lo voy a matar Ah Es ok Es ok Es ok 3,2,3 Es ok Es ok Good Good Mierda Es ok 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 Uff Chat Chuuu Es chat Uff Y chimba Ah Ah Ya relax No No relax No relax No relax No relax Uff Está bien ¡Uy, marica! ¿O otra o mío? ¡Que descargue la adrenalina! ¿Cuántos es que vale? ¡Cifuenta! ¡Uff! ¿No te pasa? ¿Estás bien? ¡Ahaha! 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 ¡Ahah! Gracias.